Bienvenidos a un nuevo video de Chocura Matata por el Mundo, yo soy Karo Santi El teléfono que estás conmigo En el video de hoy vamos a hacer dos trekking en el día, antes vamos a hacer un desayuno muy potente Mientras nosotros desayunamos les pedimos que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita así les llega la notificación de los nuevos videos Vamos a hacer unos panqueques de avena Un chorrito de manteca La leche Vamos con la avena Un chorrito y nos quedamos sin esencia de vainilla Bueno, no importa, vamos a poner un poquito de azúcar De harina neudante Gracias Mucha camarada Un chorrito de manteca 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 Ahora cuando lleguemos a la rotonda se va a ver Cómo están Otra vez todo nevado Impresionante lo que ha nevado este invierno Miren Para ir al Cerro Campanario Hay que tomar la ruta como para ir hacia el circuito chico Que si no viste el video del circuito chico Mirá que lo dejamos acá arriba Con los lugares imperdibles de Bariloche Bueno, ya estamos en la base del Campanario Ahí atrás está el acceso a las aerosillas Ahí se ve una, no sé si lo van a ver El Campanario decidió no abrir Porque no le daban los costos Para abrir con el turismo local Como está cerrada la provincia Entonces nada, no abrió pero sí está habilitado el sendero para subir y caminar Al igual que los otros complejos Por ejemplo el de Piedras Blancas Que mostramos en el video del Cerro Otto Que si no lo vieron, mirálo acá arriba Todos esos decidieron no abrir De hecho de medios de elevación Lo único que está abierto es el Cerro Catedral Que abrió porque ya tenía un montón de pases vendidos del año anterior Pero después, bueno, la realidad es que sumaron algunas ventas Que eso ya se lo vamos a mostrar en otro video Pero el resto de los lugares no abrió ninguno ¿Vamos a subir al Campanario? Dale No sé si yo iba a apreciar el color Pero a poquito que arrancaba a subir Te encontrás con el primer arrayán Con su típico color naranja Durísima está la subida Bueno, encontramos nieve No mucha Me está matando esta subida Yo que recién arranco Muy empinada Cartel de no avanzar Tenemos un problema Mi cerebro de un cartel de no avanzar Dice ¿Por qué ahora han puesto un cartel acá? ¿Qué habrá del otro lado? Y lo primero que quiero hacer es ir a ver Y Caro no Ella respeta todas las reglas y todas las señales Entonces siempre hubo un problema ¿Y ustedes? ¿Son como yo? ¿O son como Caro? Los leemos en los comentarios A ver quién tiene más adhesión Estamos casi Acá se ve Bien la aerosilla Venimos de allá abajo Acá hay gente muy cansada Y acá arriba está el campanario Que ahora les vamos a mostrar Ya la vista de acá Promete un montón Por ejemplo Si vos querés subir Caminando y bajando la aerosilla Acá hay un cartel Dice Sanso de aerosilla 500 pesos Una opción para el que quiera subir Caminando y bajar La aerosilla Hemos llegado Cerro Campanario 1049 metros Sobre el nivel del mar Bueno con esta vista Estoy muerta de frío Hay mucho viento Un viento que está muy frío Y entre la transpiración De la subida Está fresco Vamos a comer Y viene la mejor parte Ahora, ¿no? Sí Eh, miren lo que es Vamos a comer los sándwichitos Que preparamos esta mañana Con Ya me olvidé que teníamos Queso Huevo Tomate Y champiñones Mi única preocupación Es que estos pájaros Que aparecen cada dos por tres No nos vayan a comer una comida Un pájaro de eso Me come el sándwich Y me come el pájaro Esta es una de las cosas Que nosotros más disfrutamos Poder estar comiendo Con estas pistas Impresionantes Cuando decidimos salir de viaje Esta es una de las cosas Que siempre nos motivaba Al poder disfrutar De la naturaleza Y no estar encerrados En la oficina Todo el día Y nos dan mucha paz Tranquilidad Bueno Antes de Arrancar la bajada Vamos a pasar por otro mirador Que hay Allá tenemos Cerro Oto Allá arriba Si no viste nuestro video Mirá acá arriba Una subida Con nieve Espectacular Llena de adrenalina Y aventura Allá atrás Se ve la isla Huemul También mostramos ese lugar En el video Playas y lagos De Bariloche Y allá atrás Se ve toda la ciudad De Bariloche Con esta vista Nos despedimos Del Cerro Campanario Y vamos a emprender regreso Para irnos Me olvide ya Donde vamos ¡Ahhh! ¡Qué raro! Vamos a ir A Mirador del Brazo Tristeza Que está De camino A la subida Del Cerro López Así que bueno Nos despedimos Disfruten Estas vistas Acá estamos viendo los precios Mayores 500 pesos Pero Arriba Vimos Que salía 500 pesos Baja Si subís caminando Baja caminando Y si no Subí y bajan a la silla Bueno El recorrido Por el sendero Y de vuelta Tiene 2 kilómetros y medio Nosotros tardamos 44 minutos 27 para subir Y el resto Bueno Para ir A la siguiente parada Hay que ir Por todo el circuito chico Hasta Bahía López Ya estamos Para arrancar Sendero Brazo Tristeza 1 kilómetro 2,7 Arrancó muy bien El senderito En un puentecito Un buen rollo Todo el camino Arranca Con un bosquecito Pero ahí Atrás Está todo Está el lago Creo que por eso También está Estaba mucho más Fresco Que cuando subimos Al campanario Y nada Estamos muertos De frío Esperando Entrar en calabro Un poco Una maravilla El caminito este Abordeando todo el lago La verdad que es Muy lindo ¿Te gusta? Sí Ahora ya nos da un poco más El sol Así que Ya logramos Estar un poco más De calor Traemos el mate Así que La próxima parada Va a ser con Unos mates Y vista el lago Miren lo que es Este vista Es tremendo el paisaje Este cerro que tenemos Acá al frente El Cerro Capilla Fantástico Las dos excursiones de hoy Estuvieron Impecadas Bueno Llegamos Acá arriba Creíamos que el mirador Estaba más Acá Hasta donde subimos Mucho viento Desde la vista Este es el Raza Tristezas Allá atrás Está el tronador Y frente a nosotros Cerro Capilla De mucho viento Así que Buscamos Un poco de reparo Que no pude Y no pude Entrar en el mate No, mejor Que un poco más De un poquito Para Frío Bueno 5 y media de la tarde Vamos a tener Un regreso Para que no sepan De un regreso Y nos venimos Desde un tremendo lugar Con este visto No nos deja de sorprender La Patagonia A diferencia Del campanario Que estaba Muy bien Señalizado Un solo Cartel vimos De hecho O sea Como que nunca Nos enteramos Cuando llegamos Al mirador Y no había Señalización Pero bueno Hay camino Y No es difícil Chegar Bueno Este Fue El único Esta fue La única Señal Señalización Que encontramos En el camino Este fue El único Cartel Que encontramos En el camino Cambiamos El sendero De regreso Tomamos Otra bifurcación Pero Miren A donde Vamos a salir Bueno Acá en esta playita Tienen lo que El mar Maraíso Termino nuestro recorrido Y nos hicimos La construcción De un día Bueno Un 4 km Que nos supera Que nos ayuden Una hora De subir Y bajar Y nos quedamos De arriba Bueno Ya estamos en la camioneta Muerto de frío Para los que nos preguntan Manejamos los dos Nos dividimos En la misma cantidad De kilómetros Cada uno Así que como yo manejé A la vida Sati maneja la bola Esperamos que Les haya gustado Este video Y que nos Dejen en los comentarios Si conocían estos lugares Que les pareció No se olviden Darme un like Y suscribirse A nuestro canal Y activar la campanita Para no perderse De ningún video Nos vemos En la próxima Música 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 Música